Bueno, eso ya creo que ya estaba claro, que ya se venía del asunto, sino que había mucha demora en el Poder Judicial. Posiblemente habrá demostrado que no era culpable, por eso la dificultad que... Pero ahora parece que el gobierno ha tomado acción más fuerte y ya se ha demostrado que sí. Los vecinos hemos visto que sí, no ha trabajado bien con la comunidad por motivos de varios aspectos. Está por cumplir cuatro años. ¿Ha hecho algo o no por los vecinos de Independencia? Primeramente la coordinación con los vecinos no ha habido ninguna, ha sido bastante negativo. Ejemplo, por ejemplo, en la Junta estamos solicitando el problema del parque Los Leones, que ha sido abandonado. Ya, con el anterior alcalde, estuvo todavía haciendo algo, pero con este alcalde el parque estuvo abandonado. Prácticamente no ha cumplido con lo que ha prometido. No ha cumplido con todo lo que hizo. Entonces nosotros, la Junta, no tenemos preocupados con él. Tenemos bastantes documentos, hasta tenemos en el Poder Judicial ya sobre él. Y además tenemos otros problemas más. Por ejemplo, tenemos el problema de las calles que están sucias. Entonces, usted ve, sucias se dice cuando hay desorden acá, no solo papel de basura, sino las heces de los animales que parecen una letrina, o no parecen una ciudad. Entonces, esto hemos comunicado, la Junta, y eso tampoco lo ha hecho. Y así hay otras actividades tan importantes, por ejemplo... En realidad ya ha fallado a los vecinos de Independencia. A todos los vecinos han fallado. Por lo tanto, el señor ha aprovechado la oportunidad de ser alcalde de 4 o 5 años, 3 o 4 veces se ha presentado, hasta logró ser alcalde, para aprovechar todo lo que tenía en su mente, cómo desfalcar al Estado. Ahora simplemente esperar lo que le diga la justicia. No, tiene que ser de una vez, porque él ha desfalcado. No, tiene que ser de una vez, porque él ha hecho malos manejos. Malos manejos en la comunidad, no ha hecho los trabajos que corresponden. Por lo menos nosotros en la Junta vemos que sí, no ha hecho trabajo con nosotros.